El boletín oficial del Estado ha publicado esta mañana la aprobación del plan de usos del puerto de Vigo. La nueva delimitación desafecta varias parcelas que pasarán a ser de dominio público terrestre, como es el caso de los jardines del Arenal, entre otras muchas de Vigo, del Morrazo o Rande. El presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo ha explicado esta mañana en qué afectará este plan al puerto. Entre otros aspectos, fijará el tipo de actividad en cada punto del puerto. Ignacio López Chávez ha destacado la importancia que tiene esta aprobación para la ciudad. A través de esta delimitación de usos y espacios portuarios, lo que se hace es fijar cuál es el dominio público portuario, decidir a qué se dedica cada zona del ámbito portuario, decidir también cuáles son aquellas zonas que se van a dedicar a usos no portuarios e incluso recoger las zonas que se desafectan del uso portuario. Y esto es lo que recoge este documento que hoy se publica su aprobación por el Boletín Oficial del Estado.